El profesor Harold de la Vida Artística saluda cordialmente a los estudiantes del grado 11 de la institución educativa Sagrado Corazón de Puerto Tejada, Cauca. Para esta cuarentena hemos incrementado la utilización de diferentes aplicaciones para que ustedes puedan admiestar su conocimiento en todas las áreas. En este caso quiero realizar un video para que los del grado 11 puedan llevar a cabo la práctica del siguiente proyecto denominado boceto de stencil cubierto por semillas. Bueno, vamos a seguir con la misma tendencia del graffiti con los stencil, pero esto va a ser de una manera más fácil, digámoslo así, sin tanta complicación. Y para ello, pues vamos a utilizar primero que todo las dos herramientas. La primera es la aplicación Adobe Capture, que es esta, ¿cierto? Algunos estudiantes, a la mayoría les expliqué cómo descargarla, cómo manejarla y algunos tuvieron unos resultados muy excelentes, pero para este proyecto voy a necesitar que ellos se tomen una foto con un fondo blanco, ojo, que tiene que ser con un fondo blanco, para que el proyecto se pueda realizar a cabalidad de la mejor manera. Entonces, no lo olviden, se toman la foto exclusivamente de su rostro, del cuello hacia arriba, por favor. Y saben que esta aplicación inmediatamente les da la opción de guardar el stencil, ¿vale? Bueno, y la otra forma, los que no pueden, o no tienen la posibilidad de descargar esta aplicación, entonces les voy a explicar cómo hacerlo por medio de Word, ¿sí? Entonces vamos a transformar una foto en stencil en Word. Y para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es tomarnos una foto, esa, como ya les dije anteriormente, en fondo blanco, de su rostro. La descargamos en el computador, ¿sí? O, bueno, van, la descargan en el computador, puede ser el de su casa, y si están conectados a internet, a una impresora, perdón, mucho mejor. Si no, pues la llevan en una memoria hasta el internet, descargan la foto allá en el computador del internet, abren Word y empezamos a realizar los siguientes pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo documento. Luego, nos vamos a la pestaña Insertar, damos clic en Imágenes, elegimos la imagen, que está aquí, ¿cierto? Es esta. Y ya está aquí, dentro de la página de Word. Miren, cuando damos clic sobre la imagen, nos aparece esta herramienta Formato, Herramientas de Imagen, Formato. Si le damos clic afuera, desaparece. Por favor, cuando la imagen esté aquí, dentro de la página, le damos clic, le damos clic en Formato, exclusivamente en esta herramienta, para que aquí, donde dice Ajustar Texto, es para que cada vez que queramos mover la imagen, lo podamos hacer de lo contrario, no lo vamos a poder hacer, ¿cierto? Entonces, damos clic aquí en Ajustar Texto, damos clic delante del texto, y ya la imagen se puede mover, ¿cierto? Entonces, le recomiendo que la ubiquemos aquí, justamente aquí, para que podamos extenderla. A lo que la ubicamos aquí, le damos clic derecho, perdón, clic izquierdo, sostenido, y ampliamos la imagen, ¿sí? Yo sé que, con algunos no voy a tener problema, porque sé que van a hacer un buen trabajo, al menos la foto que van a tomar es de todo su rostro. Bueno, después de que ya le hayamos aplicado esta herramienta, Usar Texto, delante del texto, damos clic nuevamente sobre la imagen, y nos vamos acá a la parte donde dice Correcciones, y como se pueden dar cuenta aquí, acá está Ajuste y Nitidez, y acá está Brillo y Contraste, ¿cierto? Y si se dan cuenta, cada vez que le doy clic a la imagen, entonces mire que ella cambia. Si usted lo coloca el cursor sobre la imagen, ella va cambiando. Yo le sugiero que elijamos esta. Cuando usted ubica su cursor sobre esta imagen, si se dan cuenta, aquí abajo, ahí aparece Brillo más 40% y Contraste más 20%. Me parece que es óptimo para esta foto, pero si usted quiere elegir otro, no hay ningún problema. Yo le sugiero esto. Voy a darle clic aquí. Ya está el Brillo y Contraste. Me devuelvo acá y le doy Color. Aquí en la pestaña Color. Miren bien, me devuelvo. Clic aquí, Color. Y acá aparece, aquí donde dice Volver a Colorear, en esta franja aparece el Alto Contraste para el Stencil. Entonces este está de 25%, este de 50%, este de 75%. Ahí me parece que este es el más óptimo. ¿Vale? Lo sugiero. Creo que les dará un buen Stencil para lo que necesitamos. Yo le doy clic. Ya está. ¿Sí? Ahora, si usted quiere devolverse acá, ya estando este en Stencil, en blanco y negro, volvemos a Correcciones. Y miren que acá hay diferentes tonalidades también. Y ustedes pueden volver a replantear si quieren su Stencil y eligen el que mejor les convenga. Pero lo pueden dejar como lo dejamos al inicio. ¿Vale? No hacemos nada más aquí. Los que tengan el computador conectado a una impresora, le dan Control-P y pueden imprimir esta imagen. Los que hayan realizado esta imagen en su casa y no tienen impresora y tienen que ir al Internet, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a Archivo, Guardar como, eligen un sitio para guardar. En este caso, les aconsejo que de la forma más rápida sería escritorio. Le dan un nombre, ¿cierto? Y le dan Guardar. Ese archivo que quedó como Word, lo guardan en una memoria, lo llevan al Internet, ¿cierto? Lo abren allá, le dicen al chico del Internet que por favor les imprima, lo imprimen en tamaño carta, como se pueden dar cuenta aquí, el rostro tiene que quedar casi con todo el tamaño carta que se vea únicamente su rostro y lo imprimen, ¿vale? Bueno, y hay algo más. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Después de que imprimen esto, esta impresión van y la pegan sobre algo más sólido, que puede ser DMF, triples, bueno, un retablo, lo que ustedes quieran. Lo pegan allá en algo más firme y lo primero que van a hacer es empezar a rellenar todo lo que está de negro, ¿sí? Con semillas. Entonces, pueden utilizar semillas de... ¿Cómo cuáles? Las pepitas de café tostado, que han unos trabajos excelentes con eso. Pueden ser lentejas, pero las lentejas, el arroz, el alpiste, el maíz no. porque el maíz no creo que se deje teñir, pero si lo logran, pues bien. Bueno, y para teñir el arroz, lo pueden hacer con esos aditivos que utilizan en las panaderías, ¿cierto? Entonces, pueden comprar ese para teñir, para... Eso lo utilizan en las panaderías para darle color para lo que hacen a los pasteles y eso. Pero también pueden utilizar fresco royal o los polvitos esos de hacer jugo que tiñen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? También toman la cantidad de arroz necesaria en una bolsita plástica y luego aplican dentro de la bolsa, está el arroz, y dentro de la bolsa aplican el color y empiezan a mezclarlo, ¿no? No es tanto, tampoco, que van a echar todo eso del fresco royal ahí. Es un poquito. Hasta que ustedes vean que tiñe el arroz, ¿cierto? Le agregan un poquito de agua y un poquito y lo mezclan. Lo dejan secar y luego ya pueden trabajar con él, ¿no? Aconsejable que para rellenar estos tonos más oscuros, pues, si lo van a teñir, teñanlo en color azul oscuro, morado, rojo oscuro, ¿sí? Y si usted utiliza las semillas oscuras, pues el fondo debe ser claro, con anterioridad, puede pintarlo, ¿no? Puede pintar la tablita más clarita, de otro tono, el fondo puede ser un amarillo, un tono pastel rosado, qué sé yo, porque esto va oscuro. Pero si esto, esta tonalidad de las semillas va a ser claro, entonces, el fondo tiene que ser un poco oscuro, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ustedes me entregan este esténcil con las semillas, ¿cierto? Ya las semillas van, ya las han tenido ustedes, o, bueno, no sé cómo me van a sorprender, pero sería bueno que propusieran algo, ¿cierto? y su nombre. Entonces, me estaba olvidando allí, usted inmediatamente, escribe, antes de imprimir, escribe su nombre, ¿sí? Este es un ejemplo, Celia, su nombre y apellido, y el grado. Celia Cruz, un ejemplo, ¿no? Ahí está. Eligen una tipografía que, ¿sí? Puede ser esta. Dejémoslo con el nombre, para que no sea como, es que sea mejor, más estético. Simplemente el nombre, ¿no? Aquí van de que, bueno. Ahí está. Y este nombre, yo sé que el paquete era un poquito más grande, ustedes le dan el tamaño acá, aquí miren, por favor, le dan un tamaño de 90, ahí está bien. Y ese nombre, también me lo van a hacer con semillas, que queda algo bonito, ¿vale? Entonces, las semillas, aquí en todo lo oscuro, ¿sí? Las semillas de los colores, claro o oscuro, lo que quieran aplicar, y el nombre también va con semillas. Ahora les doy un ejemplo, miren, por acá hay un, voy a mostrarles un videíto, rápidamente, se me acaba el tiempo, voy a mostrarles, yo descargué un video, ese video lo voy a dejar en Clashroom, para que lo puedan mirar, de qué manera hacen muchos trabajos con semillas, ¿cierto? Y, para que ustedes tengan una idea, de lo que vamos a realizar, ¿vale? Entonces, aquí rápidamente les muestro, miren, miren, John Lennon, y es con semillas, ¿sí? Por aquí, hay más, pero lo que me interesa, es que ustedes, realicen, el, trabajo, de stencil, de su rostro, ¿vale? Mmm. Buen. Para que tengan una idea, ¿no? Miren. Esa es una idea, ¿sí? Así tiene que darle su trabajo. Obvio que no va, pues esto ya, aquí colocaron algo, unas tacitas, bueno, quedan, o son como los lentes, pero bueno, en fin, quiero que quede así, ¿vale? Algo como esto. Bueno, yo creo que no es nada más, por el momento, chicos, así que me despido, hasta pronto.